Hoy nos acompaña Bea, quien recientemente ha hecho sus votos finales a través de un camino de compromiso y fe. En esta entrevista nos compartirá su experiencia personal, desde cómo inició este recorrido hasta lo que significa para ella hoy día vivir plenamente su vocación. Bea, hola, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, teníamos ganas de verte por aquí. Yo también. Y que nos contaras un poco, ahora que acabas de hacer los votos perpetuos, pues que contaras un poco cómo se te ocurrió entrar en la vida religiosa. Bueno, ocurrirse no ocurrirse no es una cosa que así a uno se le ocurra de repente, ¿no? Bueno, la llamada a la vida religiosa es algo que va surgiendo con el tiempo, ¿no? Y no es de un momento a otro y eso. Como te decía, no es una ocurrencia, nunca hubiese tenido esta ocurrencia, ¿no? Pero bueno, cuando te pones a tiro, pues, buscando un poco, ¿no? Fue en mi caso, ¿no? Buscando el sentido de mi vida, pues al final ahí me puse a tiro para escuchar lo que Dios quería de mí, ¿no? Y en esa búsqueda, pues, dejé que entrase la posibilidad de la vida religiosa, ¿no? Como, bueno, igual se me ocurrió, ¿no? No, 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 pero dejé que entrase, ¿no? Sin conocer mucho, yo no conocía la vida religiosa, pero, bueno, la metí en la ecuación, ¿no? Esa posibilidad y de ahí, bueno, pues ya conocí la vida religiosa, concretamente conocí a las esclavas y a través de, bueno, pues de la vida de las esclavas, del carisma que tenemos las esclavas, bueno, pues me fui sentida, atraída por esa llamada concreta para vivir el seguimiento a Jesús, ¿no? Bea, otra cosa que queríamos preguntarte era, ¿te ha cambiado mucho la vida desde que tomaste esta decisión? Bueno, a ver, me ha cambiado mucho, bueno, también si tengo en cuenta el momento en el que entré, yo entré con 25 años y ahora tengo 37, pues me ha cambiado como me ha cambiado la gente de mi edad, ¿no? Es una etapa de cambios, de tomar decisiones y sí, me ha cambiado en concreto con, bueno, pues con el estilo de vida también que llevamos, ¿no? Las esclavas y hay cosas, obviamente, que igual hacía antes y que ahora no hago, ¿no? O las vivo de otra manera. Yo lo definiría, cuando pienso en esto, sí, un día me vino como una imagen o, bueno, un modo de hablar de esto, que es, la vida religiosa me ha cambiado en el sentido de que antes hacía lo que quería y ahora quiero lo que hago. Diría que en esto es en lo que ha cambiado, quizá, ¿no? En que, bueno, también la vida me va poniendo delante circunstancias, cosas que vivir, o sea, bueno, voy viviendo cosas que nunca, a lo mejor, hubiese imaginado que viviría y que nunca pensé que haría y, sin embargo, Dios me sale al encuentro y descubro ahí, ¿no? Descubro al Dios de la vida y descubro, bueno, que es lugar donde estar, donde vivir, desde el que vivir y quiero eso que hago. Una pregunta que es quizá importante y a veces incluso interesante, especialmente para cualquier persona que se plantee cómo distinguir su sentido de vida, es cómo ha sido el proceso de discernimiento para entrar en la vida religiosa, para distinguir que ese es tu camino. Bueno, en mi caso, bueno, cuando yo me empecé a plantear la vocación religiosa la primera vez, ahí no fue un proceso de discernimiento serio, ¿no?, sino que igual empezó a entrar esta cuestión, enseguida dije, no, esto no es y la, ¿no?, como que busqué otra salida, ¿no?, otra excusa como para, para vivir, ¿no?, para, bueno, para tomar una decisión de vida, ¿no?, digamos, y cuando ya conocí a las esclavas volví a poner la pregunta sobre la misa, ¿no?, volví a dejarme interpelar por Dios en esta pregunta y abrirme de verdad el discernimiento para saber si era mi educación, ¿no?, para mí algo clave en todo este proceso el acompañamiento, y a través del acompañamiento, bueno, pues eso también me ha ido ayudando a discernir las emociones, a discernir lo que es llamada, bueno, si la llamada era real, era mía o era de Dios, y en todo ese proceso, bueno, pues empezaron a surgir muchos miedos, porque hay muchos miedos, el que dirán, el renunciar a la idea de proyecto de vida que tú has podido tener hasta entonces, ¿no?, y abrirte totalmente, ¿no?, a que Dios se diga ahí en donde tú estás, donde Él quiere decirse, ¿no?, en lo que Él sueña para ti, en ese caso para mí, ¿no?, entonces en ese proceso de discernimiento, pues ya te digo, hubo mucha lucha, mucho lloro, mucha alegría, y eso, sobre todo alegría, ¿no?, al final lo que quedó fue alegría, gozo, confirmación de que era por ahí, de que era por ahí por donde el Señor me llamaba, o sea, ya fui intuyendo que era por ahí, y el proceso fue largo, ¿no?, bueno, fue largo, fueron dos años desde que conocí a las esclavas hasta que decidí entrar, y, pero bueno, diría que también han sido doce años, ¿no?, que es todo el tiempo que he estado de formación, hasta la profesión perpetua ha sido tiempo de discernimiento también, ¿no?, de ir, bueno, sí, de ir afinando en esa búsqueda, en esa llamada, y purificando, ¿no?, la verdadera llamada de Dios, y confirmando que realmente Dios me llama como esclava del Sagrado Corazo, ¿no?, y bueno, pues, pero eso, ¿no?, el discernimiento es clave hoy, o sea, ha sido, y es siempre, ¿no?, que se confirme, pero seguimos discernimiento siempre. Otra cosa que me da curiosidad es, y que en realidad es algo que nos ayuda a distinguir por donde Dios nos llama, es un momento o alguna experiencia determinada en la que hayas sentido verdadera paz, y que, y que te haya hecho como distinguir que estabas en el camino correcto, que estabas, que estabas encontrando que ser esclava era como el lugar, ¿no?, alguna experiencia en concreto, justo, o un par de ellas, o bueno, algo que te haya ayudado. Bueno, pues mira, para mí, como el momento de paz y de confirmación, fue cuando, bueno, nosotros antes de hacer la profesión perpetua, ¿no?, tenemos este tiempo de la tercera aprobación, ¿no?, esta última etapa de formación, en la que ya nos preparamos para los votos perpetuos, ¿no?, y nos tienen que admitir, ¿no?, para hacer esta, para ya hacer la tercera aprobación. Y para mí fue esa llamada en que, cuando me llamó la provincial, ¿no?, para decirme que había sido admitida, de repente, como que sentí una paz enorme, y fue como, ya vea, deja de... sentí como que Dios me decía, vea, deja de pelearte, deja de... ya, ¿no?, porque yo durante todos estos años, pues había estado muchas veces en lucha, ¿no?, de... bueno, es como un poco esa rebeldía de... de no querer lo que en realidad deseas, y lo que Dios quiere para ti, ¿no?, y como intentar negarlo, ¿no?, y de... pero será, pero no será, ¿no?, y estuve muy en lucha, ¿no?, en muchos momentos, y... y de repente fue como sentir que Dios me decía, ya, ya vea, deja de luchar, y... y vamos, vamos con todo, ¿no?, y... y sí, como... que sí, para mí eso ya fue... como que las dudas se fueron, eh... me vino una paz enorme, y eso es de Dios, ¿no?, no puede ser de... de otra cosa, ¿no? y... y sí, dejé de luchar y de acoger con mucho agradecimiento, pues, pues, esta llamada al final, ¿no?, y este don de la vocación que... que me ha sido regalado, ¿no?, y que... que nos es dado, ¿no? Y elegir la vida religiosa en realidad es el paso como crucial, pero también, ¿por qué en las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, y no en otra congregación? Bueno, pues, yo la verdad no me dediqué a hacer turismo religioso, no me dediqué a llamar a diferentes puertas para conocer diferentes congregaciones, no, o sea, para mí la llamada fue conocer a las esclavas y descubrir, de repente, pues, un camino posible para mí, ¿no?, no sé, me sentí en casa, y a mí eso ya me decía mucho, ¿no?, el sentirme en casa desde el primer momento, y un elemento fundamental es la espiritualidad ignaciana, ¿no?, el conocer a las esclavas, conocer la espiritualidad ignaciana, para mí fue algo que realmente me conectó con mi imagen de Dios, me conectó con mi experiencia de Dios, y... y fue como, sí, descubrir que había encontrado mi lugar, ¿no?, y luego, pues, ya conociendo más la congregación, conociendo más el carisma, pues, también ahí, ¿no?, a través de la Eucaristía, de la adoración, ¿no?, de la reparación, ¿no?, que es nuestro carisma, pues, ahí como que fui conectando, ¿no?, con esa llamada que sentía que Dios me hacía, ¿no?, o sea, y algo que conectaba conmigo, perdón, conmigo y con esa llamada que venía de Dios, ¿no?, con eso que me invitaba a poner en juego. Entonces, bueno, pues, sí, al final, sí, descubre... Ah, bueno, sí, otro elemento fundamental es también el que, a través de las esclavas, ¿no?, para mí fue muy importante el descubrir que Dios me llamaba a la vida religiosa, Dios me llamaba como esclava, pero en las esclavas podía seguir a Jesús siendo Bea, ¿no?, se me llamaba a ser esclava, pero no dejaba de ser Bea Castillo, ¿no?, a veces tenía la sensación, bueno, pues, por alguna experiencia, de que tenemos que ser, ¿no?, de sensación de ir todos unificados, todos tienen que ser iguales, todos tenemos que... Y no, o sea, Dios es que nos llama con lo genuino de cada uno, cuenta, ¿no?, tenemos que ser, o sea, de verdad, verdaderos, ¿no?, y vivir con autenticidades de lo que somos, ¿no?, y yo sentía que eso podía vivirlo desde las esclavas, que, de hecho, mi congregación cuenta con aquello que yo soy, ¿no?, y estamos obligados, ¿no?, a poner en juego lo que somos y lo que tenemos dentro, ¿no?, o sea, esos dones que Dios nos ha dado, estamos obligados a ponerlos en juego, porque no son nuestros, son para los demás. ¡Gracias! 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 Gracias.